Pues el Cabildo de Tenerife colabora con la Fundación Neotrópico y la intención es poder, si cabe, tener una relación mucho más estrecha hacer una labor muy importante en la prevención de la introducción de especies exóticas, invasoras y por lo tanto para nosotros es un trabajo fundamental colaboran con la Guardia Civil, con las fuerzas y cuerpos de seguridad y especialmente con el Cabildo de Tenerife formando a profesionales que en el futuro podrán colaborar y trabajar tanto en el mundo privado también en el ámbito de lo público, con toda seguridad vamos a poder seguir colaborando y ahondar en estrechar esa colaboración que existe en la actualidad con infraestructuras, inversiones, que la idea es poder ampliar el espacio que tiene la Fundación Neotrópico Estamos en el Centro de Recuperación de Fauna de la Fundación Neotrópico La Fundación Neotrópico es una entidad sin ánimo de lucro declarada Intergeneral por el Ministerial y que viene trabajando desde el año 2000 en la lucha contra el tráfico ilegal de especies amenazadas de especies exóticas o potencialmente peligrosas y contra el asentamiento de especies exóticas invasoras en el archipiélago canario En estos momentos hay alrededor de 2.500 animales bajo custodia tenemos una política de sacrificio cero y nos esforzamos muchísimo en las labores de formación y educación ambiental tanto a cuerpos de seguridad de las administraciones públicas como al resto de estratos de la población Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias El 29 de mayo, a partir de las 6 y media de la tarde la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de la Pantera y muchos artistas más Entrada gratuita Descubre todo el cartel en canariona.com Promueve el cabildo de Gran Canaria Organiza Infecar Descubre todo el cartel en canariona